La tarde-noche de este miércoles ingresará el segundo frente frío de la temporada, asociado a un canal de baja presión proveniente del Golfo de México, incrementando el pronóstico de lluvias en las próximas 72 horas con intervalos de chubascos en la región noreste de Tamaulipas. Ricardo Uresti Marín, coordinador regional de protección civil, informó a El Mañana que este descenso de la temperatura será con máximas de 74 grados centígrados y mínimas de 22 grados, además de vientos de entre 25 a 30 kilómetros por hora. Durante este jueves y hasta el próximo fin de semana, se extenderá este segundo frente frío previsto y monitoreado por el Servicio Meteorológico Nacional. La información completa en nuestras versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa.